Bueno, pues en primer lugar quería agradecer al club por estos cinco años que he estado aquí, que confiaron en mí y me dieron la oportunidad de jugar en Numancia, que para mí han sido cinco años muy felices. Y nada, que me llevo muchos recuerdos de aquí, de Soria, unos compañeros que son la hostia y grandes amigos. Me llevo dos niñas que se han criado aquí en Soria y nada, que estoy muy agradecido al club por cómo se ha portado conmigo. Y nada, me ha llegado una oferta de la cultura que ha hecho un proyecto muy ambicioso y nada, que no podía rechazar. El club me ha facilitado la salida y nada, pues agradecerle mucho al club por ayudarme a salir. Nada, lo que acabo de decir es que estoy muy contento porque estáis todos aquí, que os doy las gracias por venir todos aquí a despedirme y nada, que os quiero mucho y que yo seré un numantino más y les deseo lo mejor en Numancia. Gracias. Gracias. Sí, no estaba teniendo oportunidades y al final llega esta oportunidad de este proyecto que es ambicioso y nada, pues no podía esperarme aquí hasta final de temporada sin que terminaba contrato y nada, pues me ha salido esta oportunidad y la tenía que aprovechar. ¿Te pareciera un cordobés? ¿El Madrid solo que ya no lo corta? Sí, cada vez voy más para arriba. Pero bueno, son las cosas del fútbol y nada, hay que ir donde está el trabajo y nada, para eso estamos. Paco, sino que no había un sitio que no lo hace tampoco, ¿tiene la oportunidad? ¿Por cuánto tiempo se ha articulado aquí? Pues lo que queda de temporada y dos temporadas más. ¿Y aquí no? ¿Nadie no funcionó la renovación? Bueno, en un principio no se había dicho nada, no sé si al final habría o no habría, pero me ha llegado esta oportunidad y tampoco podía esperar al final, así que he tomado esta decisión y espero no equivocarme. Me quedo con muchas cosas. Como te he dicho antes, estos cinco años han pasado muchos compañeros y es donde he hecho muchos amigos y no sé, he estado muy feliz en Soria, tan feliz que he hecho dos niñas aquí en Soria. Así que, nada, tendré un grande recuerdo de Soria y siempre lo llevaré en mi corazón. Ojalá. Vamos a jugar a la promoción allí y si todo sale bien, pues ojalá estuviese aquí jugando a los pajaritos viendo a estos compañeros. Sí, ya estaba hablando con Antonio ayer y la verdad que me habla muy bien de la cultura, del club, de la ciudad y bueno, me ha dicho que iba a estar muy bien, así que nada, con todo allí y a disfrutar ahora. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.